Le damos la bienvenida, acompáñenos a compartir esta pasión incomparable que nos une más allá de cualquier frontera. Se llama fútbol, se apellida pasión. Creo que nadie tendría un argumento fuerte para elegir ganador. Y está todo listo el Anfield para que podamos disfrutar de un emocionante enfrentamiento. La verdad, un honor poder llevarles a todos ustedes este partido a casa. Soy su fiel comentarista, el de siempre, Fernando Palomi. Conmigo está don Mario Kempe, figura del fútbol argentino, español y del mundo mundial. Ya la afición se prepara para el encuentro. El Liverpool se estará enfrentando al FC Barcelona y su gran equipo. Bueno, la verdad que es un placer poderlos acompañar en estos eventos deportivos de primer nivel. Esa pelota no es más de ellos. Este es el equipo responsable de ganar el partido para el Liverpool. ¡Sala! ¡Gol! ¡Gol! Recién arrancado el partido. Así de rápido y ya está en 1 a 0. Del medio mueve la bocha el Barça ahora con el peso de la desventaja. De Jong. La recepción de Zilfélic. Y si convierte este mano a mano, estábamos casi cantándolo y lo tapó a Ellison. Corner al corazón del área. Vandal que la saca. ¡Gol! 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 ¡ Y está para el empate. Rápido, como un lince, la arquera. Pedrilla el pase. Gran acción para recuperar la pelota en su área. Ahí tiene el empate. Maravilloso lo que ha hecho este guardamita. Frenkie de Jong. Recibe Pedrilla la pelota. La bocha de Koundé. Buena recuperación. Ahora lo podrán aprovechar. Gran pelota. En el empate del Barça, Mario. Es increíble, Fernando, la jugada que habían hecho. Pero no termina en gol. La tiene ya el Liverpool. La pelota la tiene en ataque el Barcelona. Pueden robar la pelota. Continúa por ley de la ventaja el Liverpool. Una banda solo para Mo Benzalá puede ser peligrosa. Pero en la defensa corte se avance. Alexander Arnold. Pierden el balón. Señor en Choco Yunta. Avanza Ibai que se comió un apunto. Se viene el gol. Un gol que cambia mucho la historia. Son todos los de diferencia. Y por ahora el marcador está Gonzácero. Jules Koundé. Se ha quedado sin el balón el cuadro culé. Joe Cancillo. Pueden llegar al descuento. Tito Lewandowski. Es buena esta recuperación. Ojo. Voy con Pedri. Este es tuyo, Joe Félix. Acepto famoso, papá. Viene ahí el guardamete evitando el peligro. Guataruendo. Ha perdido el Liverpool. Transporta el balón. Gran acción. Vaneja bien la posesión el Barcelona. ¡Qué bien ha defendido! Darwin Núñez. Pedri y el pase. Para meterse de nuevo en el partido. Y ahí tiene la pelota de nuevo. La tiene en el área. Ya nos falta mucho para llegar al final de la primera parte. No sé, Mario, vos como viste al Barcelona lo está perdiendo. Es una clara jugada de goles. Esto termina el gol. Con el arco abierto. Sin nadie que resguardarlo. Un gol extremadamente fácil. Sigue el partido y el Liverpool que se aleja cada vez más. Joe Cancillo. Es Rafinha que la tiene. Frenkie de Jong. Pedri. La maneja de Jong. Controla Joe Félix. Un cuarquero que se viene. Ahí está. Hemos visto ya cuatro goles. Ahí la pizarra. 3 a 1. Ahí nomás se cortó el ataque. Y ahí va avanzando nomás. ¡Diogo Jutta! Y no es lo que acaba de hacer. Esa fuera Salvador atajada. Se ha metido bien en el pase. Recupera posesión. Se termina la primera parte del Anfield. Hoy nos está ofreciendo bastante poco, Mario. Va a tener que seguir intentándolo, ¿eh? Porque la verdad es que hoy no le ha salido nada. Lo ha intentado, pero con escasa fortuna. No es eso porque no le ha salido nada. No es eso porque no le ha salido nada. Ya está fuera con Dios. Vamos a ver. Y a un poco de tiempo. Transcripción es un poco de tiempo. ¡Ahora! Debería. No es eso. ¡Ahora! No es eso. ¡No es eso. ¡Bien! Debería. ¡Vamos! ¡Vamos! Arranca el segundo tiempo y el Barcelona tratando de sumar a su historia Otra remontada, vaya cachetazo que sufrió en el primer tiempo Ahí mandaron bien una bomba Peluta para João Félix Ahí tiene uno al lado Brillante cambio de juego El silbato que marca el fuera de juego Venían bien y la han perdido La estira de Rubén Núñez Está a punto de anotar, viene del mano a mano Se viene Esto es tira la diferencia Y son tres ya de distancia Tiene que ser gol de Diogo Jonta Es un fenómeno Marc-André Ter Stegen Ojo que se puede venir la contra Este equipo que no pudo concretar nada en el contragolpe No puede mantener la pelota Es Rafinha que la tiene Controla João Félix Ojo que se apenotó al área Se acercaron a la línea de gol y estuvo cerca también a Lisson Hay cambio en el Liverpool Rafinha Gran tapada, se aleja el peligro Valde Valde ¿Qué va a tocar Pedri? Este es Paratito ¡Colquitó! ¡Levantó que! Esto está 4 a 2 Y les aseguro que veremos más Ahí la lleva bien atadita la pelota De cuchara la levanta ¡Gol! ¡Ahora solo está en a uno! Tras este gol el Barcelona sueña Lo espera Sabe que puede empatar el partido Ahí recupera la pelota en su área Ahí tiene la pelota atadita Puede ser una buena ¡Va bien esa pelota! Capo Intercepta y recupera la posición Y aquí tiene la posibilidad Por el levantado a la bandera Salah Se viene el lateral Rafinha Rafinha Regresa y le sigue tocar atrás ¡Pedri! Enorme lo da Y se lo deja ahí Dice que va tanto el canto a la fuente Que al final El jarrón se rompe Pero me parece que hoy Ese dicho No viene a cuento El arquero Es un monstruo A pesar que el equipo contrario Sigue atacando Ahora la tiene en otro equipo Por acá no parece haber obstáculos Ahí está Prolipate Ahí está Impresionante Lo que están consiguiendo Empato en el partido La perdió Salah Capo Entra bien Y la pelota sale disparada Ahí se va La espalda de la defensa Y va a llegar al arco Ya lo toca a Pedri ¡Ju Félix! ¡Y entra! Este estadio está que tiembla No lo puedo creer Este equipo Se acaba de poner en ventaja Lo vemos otra vez Fernando, eh Mirad que se veía venir, eh ¡Hasta acá! ¡Banata! Acaban y buscando la oportunidad Al final la encontraron Ese aliento Que baja de las tribunas En Ángel Es espectacular, eh El Liverpool Lo sabe Y por eso está intentando Conseguir el empate De acá define el partido ¡No me empiezo! ¡Uno, dos, tres ¡Tripleta! Este no te perdona, eh Desde cualquier parte del campo Está anotando Es un pedazo de jugadorazo Ya vamos por los 37 del segundo tiempo Pelota que rebota Abraza que de mano Gaspó Persteguen todo bajo control La visita que se abraza A un amplio triunfo construido Con solidez en cada una de sus líneas Ya se va el partido Hoy hicieron todo a la perfección No hay que dudarlo en ningún momento, eh Fue lo mejor el que el rival No solo por el resultado Si vemos el resumen Y la estadística Está todo, todo A favor de este equipo Solo queda un minuto Gabi Posición de Gabi Ahí va Es buen pase Ha picado esa pelota Bien hecho Como tenía que ser Reventando la bocha Se termina el partido Es el que festeja el triunfo Se lleva la victoria Perfecto Hicieron un buen partido Perfecto No importa que no haya sido goleado Ha sido una victoria importante No importa que no haya sido goleado No importa que no haya sido goleado